Pecador Trance Infernal Hermano Pecador Mira como me muevo Soy el hechotista El amo de la pista Trance Infernal En mi cuerpo animal ¡Ja! Hermano Pecador Mira como me muevo Soy el hechotista ¡Ja! ¡Ja! El amo de la pista Trance Infernal Si la gente va a trabajar Subtítulos está en curso Objetivo En fuzzy People Grande Infernal Hermano pecador, mira como me muevo, soy el exorcista, el amo de la pista Hermano pecador, mira como me muevo, soy el exorcista, el amo de la pista Pecador 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 Grande Infernal Pecador 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 Pecador